Música Amigos de Gatomic Comics Bienvenidos a España, aquí nuevamente con ustedes, ya saben el drill, como dicen los gringos Suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les avise cada que subamos un video nuevo Recomiéndenos con sus amiguitos y amiguitas para que haya más gente viendo Atomix Comics Y pues bueno, comenten en el video, denle like o dislike, lo que ustedes prefieran Pero comenten, siempre sus comentarios nos ayudan Y pues bueno, hoy estamos aquí con un clásico, pero primero presentemos Ahora está aquí con nosotros nuevamente Sana y Salva Ahora está en la casa Sí, exacto El Capitán Planeta Saludos amiguitos y amiguitas, muy buenos días, que se ayunen frutos y verduras Alex ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y en los controles, como siempre, el librerito Ahí, dándonos la mano en todo Laura Ahí va el libro, sí Y Paul va a estar ausente un tiempo, ya lo mandamos detrás del librero porque ya se estaba poniendo muy necio Entonces, pues ya lo castigamos un rato, ahí se va a quedar hasta que aprenda la lección Y deje de leer a Rob Liefeld Porque ya no pregunten por él y mejor le pongan una veladora o algo No, al contrario, pregunten por él y sobre todo, díganle que recapacite sus errores Y así lo sacaremos más rápido de atrás del librero Díganle, Paul vuelve pronto, por favor Y bueno, pues hoy traemos un cómic que es un clásico No, este, a ver Gandul, la máquina de la ensañación, ¿la tienes ahí? Que haga sonidos oscuros Bueno, ahí está muy lejos Ah, bueno, no, vamos a dar los ruiditos Oye, sí, además debería, para el programa de hoy que haga sonidos de Nine Nish Nails Creo que les quedaría perfectamente Porque hoy vamos a hablar de The Darkness Un cómic de Image Y sobre todo del imprint dentro de Image Comics De Top Cow De Mark Silvestri y Garth Ennis Vámonos Es la cosa más noventera que existe Claro, con el papi chulo ahí en la portada, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Tal cual Muy sexy, ¿no? En general el cómic Sí En esos tiempos Sí, sin duda Miren, aprovecho, aprovecho que está ahí la mamadita ¿En qué momento se perdió esa bonita costumbre de hacer las cosas sexys? Oye, miren, miren este foil que está aquí Casi no se ve porque es demasiado foil Ajá, es foil y tiene por acá el autógrafo de Don Mark Silvestri Ah, el autógrafo sí se ve Este si estuviera foil estaría vuelto loco Estaría vuelto loco Esta es la edición de La Mole Porque en La Mole, este, que vino Mark Silvestri Este, Panini sacó el compilado Con las primeras historias Ok Y sacaron una edición especial Foil Con esta portada Para la firma de Don Mark Silvestri ¿Pero es el número uno? Es el número uno Con una portada ¿En español? Sí, viene en español Con una portada Esta portada había aparecido en Wizard En alguna cosa así Y la reutilizaron para el evento Está chidita ¿Quiénes hacen esto, manecito? Qué chido Pues mira, lo escriben los dos Pero digamos que el escritor a cargo es Gartenis Él, curiosamente, es norteamericano Pero nació en Irlanda del Sur Que diga, del norte Entonces, este No sé por qué es gringo Seguro sus padres eran gringos ¿No? Este Y él Pues tiene ya muchos años haciendo Haciendo cómics ¿No? Este Tiene 50 años de edad Y está joven Es un chamaco Además está enorme el güey Está bien flaco, flaco Y mire como ¿Quién te refieres a Ennis? A Gartenis A Gartenis Ah, no, perdón Pensé que estamos hablando de Silvestri Ah, no, Gartenis Avisas cuando lleguemos a Silvestri Y, pues bueno El punto es que Él empezó a trabajar mucho en DC Creo que lo más famoso de su parte Es lo que hizo con Hellblazer Y Preacher ¿No? Que la verdad está muy bonito En Marvel Hizo un relanzamiento De Punisher Bueno, no un relanzamiento Porque en Marvel No son relanzamientos Pero Hubo una nueva época En donde hicieron Los Marvel Knights Ajá Que eran como estos personajes Más de a pie Que no tenían poderes Y uno de ellos Era Punisher Y lo hizo junto con Dillon Que era su compañero En Preacher Y les quedó una historia Muy bonita Que de hecho Parte de De lo que hicieron ellos En Punisher Sale en la película De De Punisher La de Ay, ¿cómo se llama El primer actor de Punisher? Bueno, el segundo No Dolph Lundgren Sí, el que El que fue A mediados de los De los De los mil El que era El de las espadas ¿Cómo se llamaban? Este señor Bueno, ahorita no recuerdo El Highlander, ¿no? El actor del Highlander, ¿no? El actor Este, Lambert Christopher Lambert Ajá Sí, creo que él, ¿no? No, él no fue Punisher nunca ¿Cómo no? Este, no, no, no No, de hecho Este cuate Es rubio Creo natural Y Salió en La cosa más dulce Con Cameron Díaz Y no sé quién Ah, sí No recuerdo cómo se llama Sí, ahorita También sale en Scott Pilgrim De la policía vegana Que llegan a quitarle Los poderes Al Al Pues al vegano ¿No? Al exnovio De De Ramón Supermalo Ajá Entonces, pues bueno Este Parte de De lo que hicieron Garth Ennis y Matt Dillon Llegó al Al cine Con Con esa película De Punisher Y lo Lo dibuja Coescribe y dibuja Mark Silvestri Que él es Oriundo de Florida Oye, nada más Para cerrar Con Ennis Con Ennis Este También ha hecho Él ya En lado independiente Originalmente Lo empieza en DC Pero después Lo tiene que seguir De manera independiente Porque DC Se escandaliza De que Maltraten a los A los superhéroes Hizo a The Voice Entonces Ennis Ennis Es a mi gusto Uno de los Escritores Más Noventeros Y Dos mil Que existen En la industria Actualmente A mí me da gusto Que siga Que siga produciendo Cosas Ya trabaja menos Pero sigue Sigue escribiendo Y siempre Con esta idea De 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 la lucha Entre el bien Y el mal Pero así Super marcada ¿No? Para este cuate No hay grises Creo que O sus grises Son extraños Sí Creo que Un comparativo Con el cine Sería Como que Él hace Su manera De escribir Es muy tarantino ¿No? Siempre es muy cruda Es muy sangrienta Es este Es como un poco Por ahí El El asunto Con Gar Tenis Así es La neta Está chido Ahora sí Vamos a hablar De Silvestri Alex Silvestri Es de Florida Es muy alta Pues déjenme decirles Que es una persona Muy alta Y muy delgada Más alto Que por lecito Más alto Sí Que por lecito Órale No pues ya está alto Él Es chistoso Porque él Empezó a Bueno él conoció Los cómics Por su hermano Su hermano era Ávido lector Y coleccionista De cómics Y Y fue Fue por Por él que empezó A acercarse A conocer Trabajos de Jack Kirby Bernie Wrightson Y John Buscema Y pues bueno Silvestri dice Que sus más grandes Influencias son Wrightson Buscema Y Frank Frasetta Ok Creo que sí se nota Sí Sí Con el trabajo Digo Silvestri Seamos honestos No llegó a esos niveles Pero Sí se nota Que tiene esta escuela Muy bien marcada De De estos artistas Que la verdad Sí están en otro nivel ¿No? Sobre todo los temas ¿No? Los temas Sí Se manejan ¿No? Exacto Y que Que le quedan muy bien Y bueno Silvestri es uno De los siete De los siete artistas Fundadores De Image Comics Ya sabemos Ya hemos hablado Mucho de ellos De Jim Leath McFarlane Rob Liefeld Eric Larson Este Ay se me va Siempre uno Jim Valentino Y de hecho Mark Silvestri Se salió de Image Un tiempo Y regresó Hasta que Rob Liefeld Salió Creo que tenían Ahí mucho conflicto Entonces Este Una vez que Rob Liefeld Deja Image Silvestri regresa Y Pues como sabemos Cada uno Creó su imprint Dentro de Image El de Silvestri Fue Top Cow ¿No? Y empezó Con Cyberforce Ese fue su primer título Dentro de Image Cyberforce Era una especie De Como de X-Men Como que cada uno De ellos Hacía lo que Lo que dibujaban Silvestri Ganó fama Dibujando los X-Men En Marvel Hizo Más o menos Tres años A los X-Men Y de ahí Brincó a Wolverine A Wolverine Que también Fue muy famosito Lo que hizo Con Y es que La verdad Hizo muy buen trabajo Y creo que le tocaron Muy buenas historias A A Silvestri Para ilustrar Si no mal recuerdo Él dibujaba X-Men Cuando en teoría Mueren todos En una explosión En Texas Entonces Esa Esa historia Fue Bastante memorable Y su Su tiempo En Wolverine También Estuvo lleno De puntos clave En la historia De Wolverine Entonces Pues Silvestri Tuvo ese Esa fortuna Ahora en Top Cow Pues bueno Él hizo Cyberforce Hizo The Darkness Hizo Witchblade Infierno Hellhound Que esa Por alguna razón Hellbound Perdón Este Por alguna razón Se dejó de publicar Y bueno Después de un tiempo Regresó en los 2000 A Marvel A dibujar más X-Men Junto con Con un Morrison Como escritor Y la verdad Es que su Su periodo ahí En X-Men Estuvo Estuvo interesante Y pues creo Que eso es todo De los autores Digo Los coloristas En ese entonces Pues ni recuerdo Quiénes eran Las tintas Son de Matt Banning Que ha trabajado También mucho tiempo Con 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 la tropa loca Ahorita Matt Banning Es el tintador De De David Finch Y este Pero siempre Los ha acompañado A todo A todo el séquito De De Tony Daniel De Mark Silvestri David Finch Que además Han trabajado Con Con los personajes O en el O en el mismo Universo Y las tintas También son muy bonitas O sea Matt Banning Se luce un montón En su En su trabajo Exacto 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 Que se asogando No se ve Estoy tratando De mandar Un zinc A polecito Lo tapa El personaje Ahí está Ahí está Un zinc Polecito Para que lo pongas De avatar Te extrañamos Vuelve pronto Y pues Platiquemos De la historia ¿Cómo ves Aurea? Cuéntanos tú Que además Este ¿Por qué te gustan Los hombres de cabello largo? A ver Cuéntanos ¿Por qué? Porque crecí en los ochentas Durante el metal Es difícil Ser una niña ochentera Y no Y que no veas así Todo lo que veía Era glam Y este Y hair metal O sea Es Es innegable No puedo negar La cruz de mi parroquia Bueno Pues mira A mí de darkness Me llegó en un momento Pues estaba yo bien morrita ¿No? Pero me gustó mucho Me llamó mucho La atención No nada más Por Jackie Stackado ¿No? Que es obvio Pero me llamó mucho La atención Porque Sentí que Estos Estos personas ¿No? Estaban formando Un editorial Que pretendía sacar Otro tipo de historias ¿No? Sentía yo Entonces Para mí Que venía Que venía Nada más de leer X-Men O de personajes Que están reciclados ¿No? Y que tienen como Un mismo rol Pero que les ponen Distintas historias Cuando yo vi The Witchblade Primero leí The Witchblade Y cuando vi Witchblade Y después empecé A leer esos otros cómics Y dije Ah, qué padre Son otro tipo de historias ¿No? Que era lo que Lo que Por ejemplo Me pasaba Cuando leía un manga O cuando leí un cómic europeo Que eran otras Situaciones De los personajes Establecidos ¿No? Entonces, pues bueno The Darkness Básicamente 12 Vamos a decir Spoilers o no Sí, porque pues ya Sí, ya es una historia Miquita Pues bueno Básicamente The Darkness Se Centra en un personaje Que se llama Jackie Estacado Que es un personaje Que se cría Dentro de la magia italiana ¿No? Bueno, ya después Te Abundan un poco más De quién es Jackie ¿No? ¿Por qué terminó Dentro de la magia? Pero bueno La situación es que Jackie Estacado Es un mafioso De Nueva York En los años 90 Lo cual, bueno Para nosotros Que crecimos Durante esa época Pues bueno Durante 80s Noventas La magia Era un problemón En Nueva York ¿No? Entonces eran Figuras prominentes En esa época Y resulta que Este chico Que tiene 20 años Y va a cumplir 21 años No importa si en el cómic Se ve mayor Eso iba a decir yo Ojalá Si me hubiera visto yo En los 20 años Sí, bueno En los 20 todavía Tenía el bote de leche Si no lo logro Es que lo que pasa Es que tomé mucha leche materna ¿No? Entonces pues bueno Entonces pues bueno Entonces este chico De 20 Que va a cumplir 21 años No sabe Que es el heredero De un poder ancestral Que se llama The darkness ¿No? La oscuridad Y que del momento Que él tenga 21 años Lo Este Va a entrar Digamos en efecto El poder Y es un poder Que se hereda De padre a hijo En el momento Que el padre Coincide Al nuevo hijo Muere A la hora ¿No? Entonces pues bueno The darkness Es un poder Que te tiene Que tiene Muchísimas ventajas Porque puedes Tener el poder Un poder interdimensional Que incluye La manipulación De demonios Y cosas que Provienen de la oscuridad Pero pues también Tiene sus Sus desventajas ¿No? Como es el hecho De que Jackie Estacado No puede tener sexo ¿No? Con una mujer mortal Porque Porque si no se cuida Si embaraza a una persona Pues él muere ¿No? Es que de hecho Es parte de De la maldición Del darkness Es que El Se hereda A tu primogénito Claro Tu primogénito varón Es el que va A heredar Tu Tu habilidad Y en el momento En que lo concibas Tú mueres Mira ni siquiera puedo decir Que es un primogénito Porque simple y sencillamente Concibes un hijo Y Si es un niño Va y no Ya tienes un hijo Exacto Nunca han sido Muy explícitos Ni en ningún volumen Según yo recuerdo Corríganme si estoy mal Pero nunca han sido Específicos que Por decir Jackie O cualquier otro Heredero de the darkness Se acueste Y tiene una hija Y pues no hay problema No es una niña No siempre te dicen Que en el momento Que tienen sexo Y que embarazan A una mujer El resultado Siempre es un hijo Y el hijo Es el heredero De the darkness Hay una historia Más reciente Donde creo que Jackie Estacado Tiene una hija Y de hecho Esta chavita Como que tiene El El Don De comunicarse Con la oscuridad Pero Jackie Estacado Sigue vivo Ah claro Porque Bueno ahí ya lo Ya lo dijeron Pero bueno Al principio no Al principio no existía Esta historia Cada vez Que El heredero De the darkness Tenía relaciones Y quedara embarazada No es que Fue dar automático ¿No? Porque hay todo un discurso De hecho En el primer Tpb sobre esto Es que Pues bueno Si queda embarazada La persona Pues muere ¿No? Entonces En contra Del poder De the darkness Obviamente Están los poderes De luz Se presenta Una Una Pues una Muchacha Que se denomina A sí misma Como el angelus Que está en contra De darkness Y que ha sido Como su Enemiga mortal ¿No? O su enemigo mortal Durante eones Etcétera Y en medio de esto Pues obviamente Está Ya saben Las facciones Que son las logias O las Organizaciones secretas Que quieren controlar Las dos facciones ¿No? Para la gente Que ha leído The Witchblade El darkness Es como el papá Del Witchblade ¿No? Es uno de los padres Del Witchblade Y de hecho Si más no recuerdo Ya la primera vez Puede estar mal Porque uno ya fue A long time ago Pero yo recuerdo Mucho que El número Siete O el cinco Bueno los primeros seis números Me acuerdo que salió Jackie Estacada en The Witchblade Y fue ahí Cuando yo me enteré Que iban a ser Como un Como un spin-off Yo pensaba que era un spin-off De Witchblade Pero ya te dicen Que The Darkness Es realidad El papá De The Witchblade Etcétera ¿No? Sí Yo encontré En internet El cero Y el punto cinco De The Darkness Y está hecho Por el equipo creativo De The Witchblade Michael Turner Y No No lo leí Y yo no lo conocía Hasta ahorita Que me puse a buscar En internet Pero están así Como el Darkmes cero Y el punto cinco Y el punto cinco De Witchblade Son Son este Yo nunca he entendido bien Aunque compré Creo que compré Más de Witchblade Que de Darkness Pero la verdad Nunca me quedó clara La relación Entre los dos personajes Son como fuerzas primigenias Se supone que De todo Son De hecho Retoman mucho Como esta parte bíblica ¿No? Al principio Era la oscuridad In the beginning There was darkness Y a partir de ahí Ya empiezan a surgir Como las otras fuerzas primigenias Que es Este La otra chica La luz Y el Witchblade Que reúne como Lo mejor De The Darkness Y lo mejor De la luz Para Para en esta En esta interacción Con los humanos Y lo más importante Y que esto también Es súper noventero Todos de alguna manera Funcionan como Una relación simbiótica Claro Sí 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 De hecho El Darkness Cuando Jack Estacado Quiere ponerse el Darkness Por así decirlo Sale ¿No? En el momento De hecho Hay una parte Muy chistosa Siempre me Siempre me boté de la risa Con esto Ayer estaba Otra de ayer Que estaba revisando Otra vez el cómic ¿Cómo me da risa? Obviamente Jack Estacado Es un mafioso Es un tipo Que empieza a asesinar A los 16 años ¿No? Este Es una persona Excesivamente violenta ¿No? Que obviamente Me encanta Porque empieza La Se pone el traje simbiótico Y no tiene ningún problema ¿No? Porque pues le da Este crack Para poder ¿No? Seguir haciendo sus mechorías Pero Y nunca es un drama ¿No? Eso de así Ah sí El Witchlet Perdón El Darkness Y en el momento Que sabe que no puede tener sexo Es este drama Así de vida Acabado Ya no puedo hacer nada En este tipo De la logia Así Levantate idiota Que nos van a matar Nuestro La vida no tiene sentido Porque no me puedo Gozar con nadie Es que a los 20 años Eso sí es un drama La punzada Diría mi abuelita Exactamente La cuestión es que Pues bueno Si ustedes quieren leer The Darkness Es básicamente Pues la lucha ¿No? Entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad Y también entre el aprendizaje De Jacky estacado A controlar el Darkness Y a sacarle Todo el provecho ¿No? Y todas las Poderes extra Que le van metiendo ¿No? Porque al principio Recuerdo que en los primeros números Sobre todo en este primer TPB Los poderes son como Escuetos ¿No? Te van cimentando A la mitología Conforme ibas leyendo The Witchblade Puedes ir teniendo Cosas extras No es necesario Leer Witchblade Ojo ¿No? Pero bueno Te completa más Las cosas Si lo quieres leer ¿No? Aparte A mí Witchblade Me gustaba mucho La verdad es que sí Me encantaba Está padre Y el dibujo también Muy bonito Sí No y insisto En los noventas Cuando salió esto La historia Y el dibujo Era como Era muy fresco ¿No? De ver Y pues bueno Básicamente es eso ¿No? Así que pues bueno En ese aspecto Me parece que Que a pesar De los años Que han pasado El Darkness Es una historia Pues de cierta manera Vigente ¿No? Porque tiene Conceptos muy Muy este Pues que siguen siendo Válgar los meses Que siguen siendo vigentes ¿No? En todo lo que estamos Pasando ¿No? Claro Sí como que no se hace Vieja tan rápido ¿No? No No Visualmente sí Pero la historia Sigue siendo Fresca de cierto modo ¿No? Sí Igual puedes ver Que el dibujo Puede ser un poco viejo Ya a los estándares De ahorita Sobre todo Ya después hablaremos De eso Pero sobre todo En narrativa Y en cuestión De composición De página Etcétera ¿No? Pero la historia Sigue siendo Este Sigue siendo muy entretenida La verdad es que Ya que destacado No es un No es A mí lo que A la hora De releerlo Lo que más Me daba risa Era el aspecto Visual De los De los personajes ¿No? Ya aquí destacado Evidentemente Lo ves Como un mafioso Pero se ve En su vestimenta Que es un mafioso Bien noventero Con sus trajes Solgadísimos Con valencianas Sombreras Bien noventero Incluso cuando salen Las chicas vestidas Esos vestidos Como muy muy pegados Este De los noventas Entonces así Como que dices Esto es noventas Así Full Así Exactamente Pero la historia Y los elementos No les ha ido mal No No te digo Porque tocan Vaya pues El tema de la luz Y la oscuridad Y la lucha Que entre ellas Es un tema ancestral En que seguimos Arrastrando Y que siento Siento que lo manejan Muy bien Insisto A pesar de la Problemática Que podría tener El personaje De Jackie Estacado Porque es un mujeriego Es un asesino Al final de cuentas No Es bastante Agradable Y no lo digo Porque obviamente Lo admito Cuando estaba muy chavita Casi casi Quería la madre del cómic ¿No? O sea Me encanta O sea Me encanta Es de mis personajes favoritos Pero Pero él Es muy Y es muy agradable ¿No? Como le hacen Recuerdo que hay una parte En el cómic Donde el tipo se paraliza Y no sabe qué hacer Porque el The Darkness No funciona En la luz Nada más funciona En la oscuridad Y pues a Angelus Le cae en plena luz El día Y el tipo El hermano este De la logia ¿Cómo se llama este? Siempre digo Santino No, no es Santino No me acuerdo Si vamos a empezar con ese Y él le dice No Sonatín Eres un inútil Sonatín ¿Mande a comar? Sonatín Sonatín Sí Que digo Santino ¿Cómo se pronuncia? Sonatín En que le dice Sonatín A este Jackie Dice Si no tuvieras El Wishblade Tu único poder Sería Tu habilidad De ser sarcástico Dice No sirves para nada Entonces Tiene comentarios Muy buenos De Jackie Estacado La verdad Es que Hicieron Hicieron un buen Un personaje A pesar de Es un antihéroe Al final De cuentas ¿No? Claro Claro Sí Pues la verdad Es que Es una historia Bien divertida Yo ahora que La verdad Nunca lo había leído Porque en algún momento Este Digo En la fiebre De los noventas Cuando salió Image Pues sí Empecé a consumir Wildcats Sponsy Nunca lo leí Ese me negué Por completo Este Y pues empecé A leer los títulos De De Image Y llegó un punto En que me aburrieron ¿No? Era así como Pues todos pan con lo mismo O sea Como que uno se divierte Viendo una película De Schwarzenegger O de Stallone Una vez Pero pues ya Después sabes Que es lo mismo ¿No? Entonces creo que Eso les pasaba A todos estos Artistas de Image Digo En esa época Por lo menos Pero Como que Ellos Si evolucionaron En Como editorial Y empezaron a meter Escritores Que le daban Un giro Diferente A sus historias Y ahora que Que estuve leyendo esto La verdad Es muy divertido Es muy entretenido Se lee rápido Tiene Manesito Por prejuicioso Tiene Tiene muchas frases Muy De Schwarzenegger ¿No? O sea Tiene Tiene sus Trots Pero finalmente Entendiendo Que era un cómic De mediados De los noventas Tiene estos chistes Como si John McLean John McLean Rematara la frase De un asesinato Tal cual Ya es comedia Involuntaria Exacto Es comedia Involuntaria Por eso es muy divertido ¿No? La verdad Divertido Me refiero a entretenido Así es Entonces Entonces fue Fue muy refrescante El estar leyendo Esto Que es un cómic Viejo Digamos Pero Pero que si El tiempo No le ha No le ha Hecho daño Al contrario La historia Se sostiene Por sí sola Y Está muy bien Está muy bien Está muy Muy entretenido A mí me Me sorprendió Bastante La verdad Ahí se nota Mucho El oficio De Ennis Evidentemente Porque Porque Garth Ennis Ha sido Un gran narrador Y un gran constructor De historias Si tú lees Preacher The Voice O cualquiera Otra de las De las cosas Que él ha hecho Han sobrevivido Muy bien Al paso del tiempo Y Ya van Treinta Treinta años Desde que se hicieron No son Esto es Noventero Estamos en Dos mil veinte O sea van Veinticinco Casi treinta años Que se hicieron Estos Estos cómics Y les ha ido Ha ido bien Lo otro es que Silvestri Hay que Hay que Reconocerle Que es Un buen editor Porque Top Cow Siempre se ha Distinguido Ahí empezaron A trabajar Gary Frank Que empezó a trabajar Este Ron Mars Este 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 También ahí Ahí empezó A hacer Este Mucho de su Trabajo Entonces Como que Silvestri Ha buscado Un montón De 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 Talento Que le ayude A mantener Su Sello De Top Cow Muy Muy vigente Porque Michael Turner Creo que También Empezó Ahí Entonces No son No son Nombres Chiquitos Pues son Nombres Que Los ves Hoy Con el paso De los Años Y Y se Han Y se han Hecho Una Trayectoria Respetable En la Industria Como Dibujantes O Como Escritores Muchos Exacto Exacto Si creo que Eso fue Fue un Acierto De Silvestri En Top Cow Creo que Él llevó Sus personajes Por muy Buen Camino No he Leído Lo Lo más Reciente Solo me Clavé Aquí En En Los Primeros Números Pero Si se me Antoja Ver Que han Hecho Con el Personaje Después Ya ahorita Ya es un Personaje De los Clásicos Ya ahorita Ya The Darkness Es un Personaje Ya bien Establecido Exacto Y que No es Poca cosa Hacer eso La verdad Es que No es Poca cosa No Y no es Fácil Dentro De Una Industria La Industria Gringa Donde Tienes Estos Gigantes Marvel Y DC Que Tienen Montones Y Montajes Ajá Y Que Finalmente Pues No hay Mucho Espacio Para Poder Como Colarte No Vamos En Dark Horse Lo intentaron Y Este Y lo intentaron Fuerte Con talentos Como Adam Hughes Y Frank Miller Y Personas De ese Calibre John Byrne Este Y no lo Consiguieron ¿No? Shot Sí Entonces Pues Sí Este No es Tan Sencillo Lograrlo Y la Verdad Es que Es que Silvestri Lo logró Incluso Ni siquiera Jim Lee Lo logró ¿No? O sea Sus Wildcats La verdad Es que Tuvieron Un par De Periodos Interesantes Y Desaparecieron ¿No? Ahora Ya son Parte De DC Pero Pero No 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 Fueron Más Allá Así Es Entonces Pues Hay Hay Muchos Hay Muchos Méritos Dentro De Top Cow Y dentro De las Decisiones De Mark Silvestri ¿Qué les Parece Si Hablamos Del arte De Mark Silvestri Vale Va Que va Pues A mí La verdad Es que Se me Hizo Bastante Padre Digo Recordemos Que Estamos Hablando De un Comic De Los Noventas Donde La Estética Pues Era Era Otra Como Como Ya Platicamos Pues El chavo No se Ve de Veinte ¿No? Exacto Es del Noventa y Seis Hay Chavos Que Son De Veinte Que Son Unos Monotes Y Se ven Más Grandes Que De Veinte Pero Ya que Está Caballito Se ve De Veinte Se ve Mínimo De Treinta años Pero No Leen cómics Exacto No Leen Cómics Los Que Tienen Veintiuno Y Se ven Así No Leen cómics Oye Nada más Como Precisión Histórica Porque Hace Rato Decía Que Tenía Treinta Años Tiene Veinticuatro O sea De todos Ya va Que Vuela Para Allá Pues Del Noventa y Seis Cuando Se Publicó El El Darkness O sea Ya Tiene Un Rato Exacto Exacto Si No Tanto Veinticuatro Años Este Está Leve Pero Pero Ya Tiene Un Rato Ya Tiene Un Ratito Y Pues En Eso Se Nota Lo Que Por Ejemplo Comentaba Hace Un Rato Muchas De Las Estéticas Que Estamos Viendo Jackie Estacado Como Mafioso Con Con Su Traje De Hombreras Y Este Y El Pantalón Súper Entallado De Los De Los Tobillos Las Chicas Con Las Que Sale De Vestido Así Súper Súper Ceñido Este Este Tipo De Detalles Pues Si Se Nota Que Han Pasado Ahí Un Un Tiempecito Pero El Arte También Creo Que Se Mantiene También Muy Muy Fresco Si Es Que Es A lo Que Me Refería Hace Rato Cuando Hablábamos Tras Bambalina De Que Es Un Cuando Dije Que Era Un Un Cómic Muy Sexy También También Lo decía En el Término Del Arte Sin que Fuera Necesariamente Por el Tema De Que Es Sexualmente Explícito Sino Que Tiene Este Nivel Como De Coolness Todo Está Cool Los Personas Están Cool La ropa Que Visten Está Cool Salen Lamborghinis Salen Porches Viven Como Esta Vida De Lujo Yates Es Mafia Pero Como Una Mafia Como Muy Exitosa Porque Se denota Mucha Opulencia Este Entonces Pareciera Como Pues Publicidad Desde Los Ochentas Noventas Este No Hecha En Una Adaptación De Una Historia De Cómic Y Silvestri Es De Esa Camada De Artistas Que Si bien No No Son Malos Pero Tampoco Son Así Increíblemente Académicos Pero Tienen Este Valor Agregado De Que Su Estilo Es Muy Cool Todo Lo Que Dibujan Es Cool Los Chicos Los Personajes Los Ángeles Todo Eso Que Todo 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 Tiene Juegan Con Es Como Muy Anguloso El Como Muy Diseñado Pero En Función De De Esta Estética Como Muy Edgy Este Y Pues Si Todo De Esa Camada Que Dibujaban A Los Héroes Super Chingones O A Las Chicas Super Guapas Y Con Todo Este Ashuradito Con Todo Este Ambiente Además Super Dark Si El El Estilo Le Iba A La Historia Ajá El Uso De Las Luces Y Las Sombras A Mí Me Gusto También Me Llevó Mucho La Atención Desde El Principio Porque En Primera Era De esas Historias Que yo Como Más o menos Un lector Nuevo de cómics Como que podía agarrar una historia de un personaje como desde el principio que es lo que por los superhéroes ya establecidos yo entré por todas esas historias nuevas como Gen 13 que como que pude agarrar desde el principito y como que dice ábrale esto es chido y pues todos traían esta onda este vibe de este dibujo como muy moderno muy ágil pues no sé que más podamos decir de la época era muy dinámico lo que quería decir es que además hablaban no son como tipo superhéroes normales aunque no soy una persona religiosa me atrae mucho toda esta onda de los ángeles y los demonios todo todo esta ¿cómo se llama? pues sí todo ese tema ¿no? no sé si a ustedes les tocó ver la película de soldados de Dios me rayaba cabrón esa película es que justo acabas de tocar un punto muy importante es lo que siempre hemos platicado a lo largo de varios episodios del podcast que te pone una lucha que es tan ancestral y tan manoseada como es la lucha entre ángeles y demonios y te la maqueta de una manera distinta eso es lo padre de Darkness con una envoltura diferente exacto ese es el acierto que tiene Darkness no digo yo la verdad es que ahí sí te puedo decir yo fui criada en la escuela católica fui a escuela jesuita todo eso entonces yo también pero pues se me resbaló no pero me refiero al hecho de que conoces bien la historia eso es a lo que voy conoces muy bien la historia pero te la están mostrando de una manera distinta y aparte me gusta mucho porque digo no sé si sea la época o sea en realidad como la intención pero también tocaste un punto muy importante que todo el cómic de Darkness exuda sexualidad y sex appeal sin ser sex appeal exacto sin ser aquí como ahorita lo siento entiendo de verdad es que no me espanto ni tengo ningún problema con ello pero para mí luego ya es molesto como que estás viendo una serie y pasan cinco minutos y otra vez a coger y luego otra vez cinco minutos y otra vez a coger y otros cinco minutos así como Game of Thrones que para mí era Game of Porn que decía si quiero ver una porno mejor pongo una porno o sea se me hacía como que explotan demasiado y en esta serie claro que lo explotan pero digo los ángeles suelen en tanga o sea qué más puedes tener la figura misma de Jackie Estacado que a mí eso me llamó la atención como mujer no por la cuestión o sea obviamente por la cuestión de fanservice pero en mucha medida fue porque yo vi por primera vez a un hombre igual de sexualizado que una mujer o sea sí los ángeles estaban en tanga pero podrías ver Jackie Estacado que estaba absolutamente sin camisas o el mismo darkness es muy como sexual cuando ya se pone el traje entonces y sin embargo siento que lo hicieron muy bien sabes que eso está ahí sin que sin que sea demasiado es que no quiero ni decir que sea malo el que sea explícito porque es explícito pero lo manejaron muy bien entonces siento que es un acierto del dibujo ahorita que estamos comentando del dibujo que llevaron a cabo toda esta cuestión de sex appeal etcétera y lo pudieron vender perfectamente porque no trae que yo recuerdo no trae un tag así de para mayores de 18 yo recuerdo que lo podías agarrar así y se acabó y viene temas que en otro momento pudieran no sé yo insistió cuando lo vi fue así como que dices ángeles y demonios y fue otra manera de ver la situación ¿no? a mí me gustó mucho me gustó mucho el spin que le dieron a la historia ya en una cuestión como de superhéroes ¿no? claro sí nunca se vendió con este con esta etiqueta de para mayores de 18 años de hecho este en México sí lo han hecho pero en Estados Unidos ¿no? yo recuerdo los que Grupo Editorial Beat llegó a publicar en su momento si tenían ahí dentro de la bolsita porque además los tenían que vender dentro de bolsita y le ponían un papelito que decía para mayores de 18 años o esta de Panini que sí trae su sticker por ahí más 18 pero en Estados Unidos no ocurrió así no, no, no yo cuando lo vi en Estados Unidos me tocó en Estados Unidos y cuando yo lo vi pues no a mí llegué y así o sea no tenía ni siquiera un warning una de las cosas que eso ya es este como a nivel personal que ahora lo estoy viendo no lo vi en su momento porque en ese momento toda la cepa que salió de Image Comics tenía como el mismo tipo de narrativa sin embargo ahorita que yo ya lo estoy viendo sí es un cómic como muy orientado al pin-up que no me encanta tanto porque de hecho hay unas partes en la narrativa que tuve que volver a leer porque me perdí un poco a nivel visual que decía es que es por acá entonces porque el tipo como dice como bien decía Alex todo es cool y todo es chido y todo es in your face entonces tenían tienen paneles muy chiquitos con un panel sote donde está pues ya que está cada sino posando o su papá está posando o el ángel se está posando o etcétera no siempre es como que muy show off no sé si me explique ¿no? que bueno a mí no no me encanta tanto yo así hasta dije hijo esto con otra narrativa o con una narrativa más actual se vería creo que mejor no he leído tengo que decir no he leído cómics de The Darkness actuales o sea del último año por ejemplo del último dos años no entonces este pero pero si es muy como de pin-up siento yo ¿no? entonces sí porque al final así eran todos los de esa camada ¿no? sí claro sí sí claro por eso te digo es como de esa abrías cualquier tipo de cómics de image y era así era su tipo de narrativa y que no estoy diciendo que sea mala sino simplemente estoy diciendo que ahorita ya cuando este sobre todo ya que bueno ya me convertí en autora de cómics es así como que lo veo y digo ay pero ¿por qué está esto aquí? ¿no? está como que muy raro siento como que es más insisto siento más como que todo el tiempo están poniendo lo cool y lo chido digamos así como como para punto de venta ¿no? que no es malo ¿no? pero bueno es como parte de la narrativa sí que en sus momentos también ayuda ¿no? no claro sí obvio no estoy diciendo que no nada más que siento siento yo más bien lo que sí lo que tú dices es que pues sí que te va este educando el ojo ¿no? conforme claro pues pues también tú estabas chavita ya lo dijiste ¿no? ¿cuántos años tenías? cuando salió de Darnes de haber tenido como unos 15, 16 años o no no seas un pollito todavía sí no estaba bien morra fue en ese momento cuando yo salí y empecé me empezaron a introducir allá manga ¿no? ya este como se dice en físico ¿no? y empecé a leer otras historias que no eran como de superhéroes en este caso como esto ¿no? porque yo venía de leer X-Men y cómic pues sí cómic europeo ¿no? entonces definitivamente para mí cuando yo vi esto de Image para mí fue así de wow ¿no? o sea se me hizo súper llamativo porque era algo muy distinto ¿no? entonces digo ya ahorita con la edad ¿no? y ya muchos años más tarde pues ya puedo agarrar y decir y bueno me hubiera gustado como que siento que a veces abusaban mucho del pin-up ¿no? era un cómic del pin-up como le digo ¿no? así es de hecho mira por ejemplo en el número 2 Manecito en casi casi en las primeras 1, 2, 3 en la cuarta o quinta página hay uno hay un de esos hay uno de esos detalles ¿no? está se preocupa más Silvestri en construir su página bonita donde se ven los 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 dos miembros de la secta este y están platicando de frente pero tan está preocupado en construir ese momento que se le pasa y tiene que poner una viñeta arriba que te rompe esta de acá ahí justo en esa página ese monito que está ahí está mal hecho está mal acomodado porque no no sabes como por dónde empezarlo es como un pequeño detalle ahí en la en la construcción claro porque justamente está preocupado por construir el pin-up de estos monitos que tampoco es que sea tan necesario y te rompe como la narrativa cositas que no me gustaron de que todos los personajes se sienten como muy chidos trabajados en el cómic uno donde están viendo al charco como que está muy simplona esa toma y el lugar la atmósfera donde están estos dos monjes o no sé qué está como muy simplona así como de que al final al final del TPV no sé si notaron pero al final del TPV hay alguien que le ayuda a Silvestre y se nota la diferencia no estoy diciendo la diferencia buena en realidad el que le ayudó sí fue este parecía que ya que está acá lo habían o sea después de dibujarlo todo angulado y todo así como que terminan dibujándolo no nada más casi todo el mundo las páginas súper simples pero ya es como que al final del tomo no me acuerdo como se llama es otra persona que le ayudó a Silvestre entonces pues bueno insisto es cómic mucho de la época que bueno ahorita ya si lo ves pues es otro tipo de estética no nada más en la cuestión visual sino en la cuestión también de narrativa también de la estética se afecta en el número 6 entra perdón se les iban cositas como estos parece que son llantas de bicicleta por los tamaños no los carritos también cuando no los carritos el primero en el primer tomo por aquí el personaje está haciendo es que la página está construida para que no metas ningún fondo exacto ahí esa limusín por ejemplo tiene cada cosa que se puede bueno eso está bien no macho pero sí tiene sus detalles al final de todas maneras la historia está tan bien hecha que eso no importa insisto y aquí porque nos estamos poniendo de especiales ya estamos de exquisitos en el número 6 lo apoya a Mar Silvestri lo apoya Cedric Nocon en los trazos entonces sí se nota mucho el estilo porque claro ya no ves estos asurados ya no ves todas estas rayitas que le mete Silvestri y que es especialista y los trazos sí se notan un poquito más más refinados este con menos rayoncitos este Jenny el mismo el mismo ya aquí destacado se le notan muy muy distintos a lo que habías visto en los primeros cinco números y es que también este siendo francos digo el diseño del Dark Knight está muy chingón lo mismo que el Witchblade pero son como un tiro en el pie ese tipo de diseños porque estar dibujando eso página tras página ese diseño de personajes y te meten un chorro de problemas ¿no? entonces este pues a lo mejor también hay es como pues yo asumo que a lo mejor también como como autor como artista de cómics y sabes que estás como limitado por los tiempos pues también pensar los diseños de tus personajes un poquito en función de eso ¿no? porque si no te estás dando un balazo en el pie tú solito ¿no? yo creo que también por eso ha de haber como se dice maximizado el uso del pin-up con Jackie destacado porque dijo no ahora ya diseñé este traje y se tiene que ver chido todo lo donde yo lo ponga porque es que sí no manches es un trabajo o del estilo también se nota cuando lo hace como muy bocetado como muy a las carreras y si se ve de pronto aunque siga siendo Max Silvestri se ve muy diferente cuando hace una página que tuvo que se dio el tiempo dos o tres días para hacerlo sí con conciencia claro ¿no? y luego ya cuando tiene que sacar dos o tres páginas en el mismo día también pues ahí se nota ¿no? sí hay unas que sí de plano están así de que dices es que esto lo hiciste media hora pero definitivamente tomó menos de siete horas ajá ¿no? entonces pues digo pero pues como que en el overall del estilo pues sí es como un diseño muy atractivo está todo de forma este sí no no hay una serie de esa última ¿por qué es que te pasó? pareciera como que la otra se te fue ¿no? este el último padre el que está aquí en la calle en esta silla como que lo va jalando un hoyo negro ¿no? ese dañón sí de darkness me dejó deforme exacto yo creo que es el que tú dices sí este es el otro artista ¿no? sí sí se nota el cambio sí que eso fue lo malo creo que a mí como que no me terminó de gustar el Top Co porque en algún momento este ya Silvestre y los chidos ya no dejaron de hacer este sus dibujitos ¿no? claro cuando Michael Turner se fue a hacer su propio cómic su propia historia y todo pues también Witchblade perdió todo ese sexiness que tenía el cómic ¿no? y aunque metieron gente que medio intentaba imitarlo pero pues yo siento que nunca lograron igualarlo y también Michael Turner tenía unas fallas también voluntales así que dices órale ¿no? no manches pero pues al final ¿no? el cómic es historia y dibujo ¿no? entonces pues bueno no tienes que estar siendo perfecto ni tampoco te van a salir como el modelo siempre los dibujos ¿no? aquí en la casa siempre tenemos la broma de decir bueno no vino el actor principal y salió el doble ¿no? porque solo se alcanzó para pagarle el dinero pero fue bueno ¿no? así fue se alcanzó para el otro nada más sí pues sí para el doble a ver a ver fulanito tú qué talla eres exacto te dice te queda pásale te queda vas ¿no? sí y el colorcito ya que lo veía sí ya ese sí creo que no no está envejeciendo padre ¿no? no pues no demasiado chorreado y demasiado este saturado el photoshopazo y este sí los efectos de color se notan un montón ese sí 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 y era esta época en donde no se preocupaban porque el colorista ayudara al dibujo más bien era como de meter efectos por meter efectos ¿no? exacto porque se tenía que lucir y querían ganarle la batalla del color a DC y a Marvel que tampoco lo tenían tan desarrollado porque en el 96 hay que recordar que DC compra a Wildstorm por el tema del color y Marvel tampoco tenía y Marvel compró a Malibu también por el tema del color digital entonces esa también era una gran característica que tenían los cómics que le apostaban mucho al color digital y pues se notaba un montón que como bien dicen estaban saturados de efectitos y pues no no han sobrevivido bien yo creo que los tenían que poner porque venía o sea es que yo no tiene fondo esto ¿qué onda si están parados en el limbo ¿no? entonces pues métele color métele un gradiente métele algo ¿no? para que llene la página lo que aquí te meto un tráiler ¿no? aquí abajo de sí así entonces si está así no insisto no es otro tipo ¿no? por eso digo que es cómic del vino ¿no? no lo digo despectivamente simplemente nada más estoy escribiendo el hecho de el estilo el estilo ¿no? que tenían más énfasis en la figura no tanto en los alrededores y nada más como que te ponían un cuadrito al inicio de la secuencia donde estaban para que tú como lector llenaras los feeling de blanks ¿no? llenaras el espacio y este y todo lo demás ya era puro persona 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 ¿no? entonces me acuerdo que también era mucho así este cómic que también leía que es de esta según yo es de esta el de Fadon me parece ¿no? también es de ellos The Turner ¿no? The Turner igual también y me mira aquí pues si se tomaron el tiempo ¿no? de hacer a los ángeles ¿no? o de hacer nubes aunque sea esos ángeles estaban bien chidos yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez sí están padres sí sí te digo te digo que es lo padre de esta historia esta historia agarró la batalla entre ángeles y demonios tan manoseada y la la te la vende de otra manera ¿no? y me parece que lo hace de manera muy exitosa y tan exitosa que pues a la fecha el argumento se mantiene se mantiene muy bien no envejecido en realidad ¿no? sí ha envejecido sí ha envejecido muy bien la verdad el tiempo no le no le ha hecho mella sí de hecho hasta ahorita que estaba releyendo otra vez hasta dije ah bueno voy a conseguir de las nuevas historias para ver qué han hecho con el personaje ¿no? bueno también me figuro ¿no? que ya una vez que exploras el personaje pues me figuro que van a empezar tipo X-Men o otros que empiezan a ver de qué manera pueden recomenzar o remaquetar al personaje ¿no? exacto exacto sí porque pues bueno no dudo que intenten de repente vender la licencia para hacer una una peli una bueno ¿qué ha tenido este hubo hasta videojuegos sí hay videojuegos de hecho hace poquito creo que lanzaron uno sí de hecho este cuate me acuerdo el Silvestri como que intentó cargar fuertemente hacia la industria del videojuego este un poquito como madureira pero pues creo que no le funcionó tan bien pues según yo sea The Witchblade hubo una serie una serie de televisión que me acuerdo que yo la vi ah sí cierto pero pues era era un fiasco porque pues no no tenían nada de presupuesto exacto es eso nada de lo que veías en el cómic salían te lo imaginabas tiene una serie tiene también un anime y es un anime no es animación es anime me parece que Silvestri fue el productor algo así me enteré me acuerdo que hasta hice un artículo de Witchblade me acuerdo sobre eso y este y según yo recientemente creo que lanzaron un juego de Darkness por eso de ahí surgió la idea cuando me dije ah ¿qué ha hecho Miyaki? voy a ver ¿qué ha hecho? y entonces este así como tus grados de la prepa ¿qué será? yo dije ay ¿qué ha hecho Miyaki? ya está guapo y con hijos sí déjame ver ¿qué ha hecho? pelón y además pelón sí y ya cuando cuando este fue cuando le comenté a Mansur fue por eso que salió la idea de de este de volver a a revisar The Darkness ¿no? y este pero pues no ahorita según yo sé que igual me parece que estaban en pláticas que querían hacer una serie de Darkness pero pues no sé la verdad es que con todos los cambios que están haciendo prefiriría que mejor lo dejen porque luego los tratan de actualizar y si va a ser negro u oriental no necesita realmente mayor maquillaje la historia que nos están pensando porque funciona muy muy bien en realidad ¿no? pero ya ves cómo son ahorita sí bueno tú quieres saber ahorita con la cultura progre que está tan fuerte afectando a la industria del entretenimiento o sea un tema así tan con ese nivel de atractivo visual y violencia no 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 creo yo creo que no no se atreverían a hacerlo igual y obviamente no funcionaría igual no estarían poniendo su punto de vista ¿no? que eso es lo que ha pasado con muchas cosas que he visto que han adaptado que agarran una cosa que les gusta o que les atrae porque creen que tiene potencial pero agarran y dicen bueno esto no me gusta esto esto y esto y dan una opinión de lo que están adaptando en lugar de adaptar lo que deberían estar adaptando ¿no? ajá exacto entonces para mí es así como que pues yo quería ver The Darkness o yo quería ver tal cosa ¿no? quería ver tu opinión sobre eso prefiero la verdad mejor que adapten o creen cosas nuevas que estén tratando de adaptar contenidos de hace 30 años y que a fuerzas quieren que entren en los cánones para que sean lo que ellos quieren ser ¿no? incluso si aumentan personajes luego los aumentan de la manera más fea no 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 entonces prefiero que a Jackie lo mantengan así no lo dejen en paz no no así ya me imagino de nada todos los italianos somos mafiosos y ya sé le van a querer cortar el cabello incluso no cállate hacen eso y es así ese no Jackie está acabado ajá ya no puede ser de entrada un italiano mafioso porque eso ya es un estereotipo por eso es lo que te digo lo empezarían a decir por mucho que hay mucha gente que les viene valiendo corneta ¿no? pero bueno entonces ahora tienen que ser chino porque ahora los enemigos son los chinos claro entonces mira quién saquearían la verdad es que prefiero mejor que a menos que tú como autor te pongas así tipo bueno yo he sabido de autores que dicen ok te vendo mi contenido pero ta 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 este es mi ya de estilo y no lo tocas claro no no me cambias a nadie o tienen que ser todos ingleses o tienen que etcétera ¿no? que yo siempre he pensado si yo iba a ser muy famoso iban a adaptar mi obra sí con mucho gusto pero ta 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 ¿no? tiene que ser así y asá sí porque porque no no sabes quién lo va a agarrar y te digo cuentan su propia versión es lo que ellos les hubiera gustado que hubiera sido lo que están adaptando ¿no? entonces pues bueno dado el contenido que tiene esto que es una historia en realidad es una historia violenta ¿no? tiene todo lo que ángeles versus demonios sexo violencia ¿no? y un arma bien chida ¿no? entonces pues está así como no 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 veo cómo podrían maquetarlo para una audiencia de ahorita ¿no? no y el que hizo ¿cómo se llamaba? el que hizo Finch que también era como de un ángel también está ligado a esta onda de ¿de Witchblade? de Darkness y de Witchblade ¿cómo se llamaba? de Absent Ascension ah creo que sí Ascension ¿no? sí que tenían mucho que ver con este con este universo porque también me acuerdo que el protagonista era un ángel ¿no? este y también un dibujo súper bueno Finch ¿no? este que dibuja muy dibuja como Silvestri pero creo que más menos sketchy es Ascension se llamaba es igual de saturado en cuanto a shurados y eso pero menos sketchy pues también es de Top Cow ajá por eso seguro tiene que ver no seguro sí la verdad es que no recuerdo y yo me acuerdo mucho de él porque además por lo menos en los dos tres primeros números Finch sí sabe dibujar carros chingones creo que dibujó un jeep y dije órale nunca había visto un jeep dibujado tan chido bueno igual ahorita que lo veo va a estar bien sí capaz pero sí se empezó a publicar en marzo ¿no? en octubre del 97 o sea un poquito más de un año después de The Darkness entonces pues sí creo que sí porque Top Cow como que empezó dio un giro como de 370 grados como ese tipo de historias ¿no? porque como tú bien lo dijiste al principio como que se intentó hacer sus X-Men en Image y como que no evolucionaron nada y luego dio como que este giro de ahora vamos a hacer puras cosas como Dark ¿no? de ángeles y demonios y cosas así y creo que eso le funcionó mejor sí sí porque Cyberforce era como otros X-Men así como los Wildcats y y este que más Wetworks que no sé cuándo salió que nunca salieron ¿no? no, sí salieron pero quién sabe cuántos se tardaron yo me quedé con ese anuncio maravilloso que salía en la Wizard y nunca vi el cómic era muy bonito y ¿cómo se llamaban los que hacía Rob Liefeld? porquerías pero también era como como su X-Force ¿no? Doodle Cats ¿quién sabe? los Young Blobs ¿no? ah sí Young Blobs los Young Blobs que eran sí Silvestre y él estaba no triple al principio sí pero venían de venían de hacer eso entonces obviamente lo querían lo querían replicar porque era parte del del de su apuesta pero ¿qué les parece si vamos a los numeritos? sí vámonos a las calificaciones a ver ahora sí te toca primero Aurea porque tú no pusiste el título siempre nos copias ok pues bueno es que es muy difícil es muy difícil ya no nos vamos a volar de ti ya ponle 10 ponle 10 porque te gusta Jackie fíjate fíjate que le voy a dar a la historia le voy a poner un 4 le voy a poner un 4 siento que de todas maneras tiene sus cosas la historia está buena está muy entretenida pero tiene sus cosas también entonces le voy a poner un 4 y yo no tal dibujo también le voy a poner un 4 la verdad honestamente a pesar de que sin lugar a dudas cuando ves un cómic viejo dices me hubiera gustado que estuviera como más vigente o sea me refiero a una narrativa más actual y que no fuera tanto al pino porque a mí a nivel persona me molesta un poco eso yo creo que le daría un 8 al cómic y definitivamente insisto se mantiene muy bien se mantiene vigente a pesar de que es un cómic viejito y la verdad es que sí lo recomiendo yo pensaba que iba a regresar a ver un viejo compañero de la prepa y que iba a decir una gran decepción la verdad es que no la reunión en facebook estuvo buena entonces sí le pongo un 8 le pongo un 8 la verdad porque pues bueno ya resaltamos esas cosas en el dibujo bien pues sí definitivamente les repito que les doy 5 y 5 5 estrellas o 5 para historia y 5 para dibujo entonces le doy unas 4 y unas 4 o sea 8 perfecto capitán yo le voy a copiar a Aurea le voy a poner un 8 es decir el cómic le ha ido bien evidentemente hay otros cómics de esta misma época que los miras y dices que porquería poco compré esta mugre entonces me gusta mucho el trabajo que hicieron Ennis y Silvestri para construir este universo que es prácticamente piedra de toque de todo lo que de todo lo que hicieron después en Witchblade etcétera entonces eso amerita el 4 y aunque el arte de Silvestri es bonito es muy dinámico y tiene muchas cosas que venden lo cierto es que pues está preocupado en hacer sus pinups y no le dedica tanto tiempo a hacer fondos y no es muy constante porque la misma calidad del trazo no te permite mantener esa constancia en cada una de las páginas entonces sí se nota que es muy irregular en muchas cosas pero es un buen cómic y es entretenido para pasar el rato y para conocer un nuevo universo narrativo que no necesariamente tiene que ver con superhéroes entonces tiene un 8 por esas razones Gandul pues 8 también ¿no? redondito así como lo acaban de decir igualito yo si lo lo tuviera que reimprimirse lo único que sí lo único que intentaría sería ver si el color lo podríamos actualizar recolorearlo y a ver si podemos hacer más todavía el trabajo de Silvestre ¿no? este y fuera de eso pues está es un cómic muy representativo de la época tiene su momento su espacio y está chingón y como bien dijo el Capi abrió puerta a este universo diferente ¿no? a un universo diferente con otro tipo de personajes y cualidades y por lo mismo pues también los invito a que si les llamó la atención este cómic que se echen un clavado también a los de Witchblade y a los de Ascension para que se nutran de de toda esta estética de este todo universo que la verdad era a mí me parecía muy interesante ¿no? y por cierto ahorita que lo estás mencionando sobre la edición recientemente yo creo que ya acabo recientemente hiciste un Kickstarter porque van a volver a sacar The Darkness y van a sacar un TPD así con todas las historias y quién sabe a lo mejor si lo recolorearon no sé no sé qué onda pero y si me mandaron a hacer prints y no sé qué tanto de hecho pues yo porque estoy ya súper rota pero sí me quedé con ganas de comprar de apoyar el Kickstarter ¿no? porque había prints de contrataron a artistas especiales para que hicieran prints o posters y que pues bueno no nada más te lo daban con el formato de pastadura sino sino pues estos agregados ¿no? sí claro claro entonces eso recientemente entonces pues bueno a lo mejor por ahí va a salir algo ¿no? sí estaría padre que lo intentaran revivir pues muy bien yo le pongo un 4 a Garcenis me sorprendió la historia está muy entretenida me divirtió mucho el cómic y le voy a poner un 3 a Silvestri creo que de todo el grupo de Image sí es el que más talento tenía o más escuela tenía ¿no? este tal vez él y despuésito Jim Lee ¿no? este pero pues ya bueno Eric Larson se salva un poquito creo que además con el tiempo Eric Larson ha mejorado mucho pero ya los demás sí estaban para llorar pero sí por eso le pongo 7 nada más porque dentro de todo sí pues esta narrativa de pin-ups no deja de quitarle un poco de de ímpetu a la historia ¿no? este hubiera estado mucho más chida si hubiera tenido un poco más de narrativa pero aún así se divierte uno mucho está muy entretenido y este y bueno la verdad es que es una lectura bastante padre y pues bueno con esto nos despedimos muchas gracias a todos por estar aquí gracias por la recomendación Aure y ya saben este denos like y comenten ahí en el en el videíto despídense muchachos despídense mucho lean y dejen correr los comerciales porque ya estamos monetizando dejen correr los comerciales adiós amiguitos vean los comerciales por favor por favor tenemos hambre adiós aplausos adiós a a a a a a a a Gracias por ver el video.